Bueno, vamos a verlo. Vamos. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en el municipio de Galeana. Vamos a realizar un recorrido por uno de los atractivos naturales más impresionantes del estado de Nuevo León. Vamos a realizar un descenso en rapel en el Pozo del Gavilán y ya una vez abajo vamos a hacer kayak. Así que venga, vamos a empezar. El Pozo del Gavilán es un fenómeno arqueológico ubicado a 250 kilómetros de la ciudad de Monterrey y es la única maravilla natural de este tipo en todo el estado de Nuevo León. Siempre es bien recomendable que al momento de llegar a nuestro municipio a realizar este tipo de deportes pues lleguen a la Dirección Municipal de Protección Civil para nosotros tener conocimiento de que van a estar haciendo estas prácticas aquí para en dado caso de que se suscite alguna incidencia tengamos nosotros la llegada a tiempo aquí a este lugar, el Pozo del Gavilán. Marco, ¿me ayudas a bajar los kayak? Uno lo subo y luego el otro. Aquí vamos a usar lo que es la marimba que es un dispositivo para hacer altos rapeles en el cual se usa para cuevas o descensos mayores de 50 metros. ¡Gracias! 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 El agua que se encuentra en el Pozo del Gavilán proviene de las corrientes de la Sierra Labradores, así como de la Sierra del Potosí y todo se encuentra conectado con la Laguna de Labradores. Como ya lo mencionábamos, es de vital importancia reportarse con la Dirección de Protección Civil al llegar a Galeana, tanto para ir a observar como para realizar deporte extremo y además acompañarse con gente especializada que brinden todo el equipo de seguridad que se requiere, así como nosotros lo hicimos con Avento. Así terminamos nuestro recorrido por el Pozo del Gavilán en el municipio de Galeana. No cabe duda que este recorrido sí requiere de una condición física muy adecuada. Vengan siempre preparados y con todo el equipo de seguridad que se requiere. Yo soy Pedro Gamboa y continuamos explorando Nuevo León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!